El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6625. Estamos en Superastro Luna, para hoy domingo 10 de abril nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el número ganador, que es el 0506, el signo Libra. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 0506, signo Libra, 0506 con el signo Libra. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web Los Resultados. Feliz noche.